En el segundo pronóstico del observatorio ambiental, los vientos con velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora mantendrán las bajas temperaturas durante la noche y madrugada. Dichas condiciones favorecerá que el cielo se mantenga mayormente despejado y con poca nubosidad. En cuanto a temperatura, las condiciones del tiempo, un ambiente bastante fresco en horas nocturnas, alcanzando 19 grados al centro y al occidente del país. La zona oriental con mínimas de 21 grados. Y es que continuamos con ese arrastre de viento de componente norte y noreste ligeramente acelerado sobre el país y a eso se debe que tengamos algo de viento sobre el territorio. De hecho, aquí lo que resta de la semana es la condición que va a continuar y cielos con muy poca nubosidad. De darse algún chubasco se ve en la zona oriental, donde en zonas altas podremos tener algún chubasco muy aislado precisamente. Las condiciones en el mar pues idóneas para poder realizar cualquier actividad. Solo con la precaución del caso que la ráfaga de viento de componente norte sí está llegando al mar y podría sí ocasionar algún problema, ya que está con velocidad de entre los 30 a 40 kilómetros por hora.